... ...la tecnificación es una iniciativa donde invitamos a los mejores perfiles de la isla... ...en edad precadente, infantil y preinfantil... ...y los clubes han colaborado al 100% ¿no? ...están todos mandando los perfiles que nosotros entendemos que son los adecuados para esta actividad... ...la actividad entendemos que tiene que ser de máximo nivel... ...y también aportamos nuestra infraestructura con los mejores medios... ...y los mejores entrenadores de los que disponemos ¿no? ...y ha sido todo muy positivo ¿no? ...hemos juntado a 30 jugadores de toda la isla... ...y ha sido un trabajo de altísimo nivel que no es la primera vez que lo hacemos... ...y pensamos que es el futuro para ayudar a los clubes... ...a darle ese plus que necesitan los jugadores en estas edades para seguir mejorando. ...y ha sido un trabajo de altísimo nivel que no es la primera vez 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 que Gracias por ver el video